Hoy a las comparecencias en el Congreso de los Diputados, esta tarde con el exministro Salvador Illa, pero antes que él, el gran protagonista, como han visto ha sido Coldo García, que no ha querido dar detalles de la trama, se ha negado a contestar muchas de las preguntas que le han hecho. Cuando ha hablado ha sido para decir que le han crucificado vivo y que tiene la conciencia tranquila, Lucía Fernández. El resultado de las elecciones del País Vasco y llama la atención que todos los partidos encuentren hoy argumentos para sentirse contentos. Todos menos Podemos, que ha desaparecido del Parlamento. Bildu se queda a las puertas del sorpaso y el PNV pierde terreno, pero va a poder gobernar con los socialistas. Juan Carlos Abascal, él asume que hubo errores en su división de inteligencia militar, errores que agravaron las consecuencias de la matanza de Jamás del 7 de octubre. Hoy ha dimitido su máximo responsable, dice que no estuvo a la altura. Aquel ataque fue el detonante. También estaremos en el aeropuerto de Málaga. Hay tensión allí por la presencia de taxistas ilegales. Vean, País Vasco, pero son significativas. Ha descendido el PNV y ha ascendido Bildu. Empatan ambos en escaños, 27. Los abertsales tuvieron, lo vemos aquí, menos votos que el PNV, pero rozan el sorpaso. El PSOE también ha ganado en estas elecciones. Ha subido dos escaños y sobre todo es clave porque permite al PNV seguir gobernando. Por lo demás, el PP suma un escaño, Vox mantiene el suyo y Sumar se estrena con uno. Y atención porque Podemos desaparece directamente del Parlamento Vasco. Los resultados por ciudades los pueden comprobar en el QR que les aparece ya en la pantalla. Vámonos a ver. Se cierran las urnas en el País Vasco y en pocos días se abren las de Cataluña. El viernes ya empieza oficialmente esta campaña, aunque tengamos la impresión de que comenzará hace meses. Pero Aragones ha estado hoy en Espejo Público, donde ha vuelto a mostrarse convencido de que el referéndum es posible. Toda negociación empieza en Cataluña. Y en Sevilla, 13 años después, arranca ya el juicio contra los antiguos responsables de UGT Andalucía, Teo Bernón, por Abel Márquez. Y en Israel hoy ha dimitido el jefe de la inteligencia militar de ese país por su responsabilidad tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. A él se le consideraba... Oriente Próximo y las sanciones a Irán están en la agenda de la reunión que hoy tienen los ministros de Exteriores y de Defensa en Luxemburgo. Pero el asunto principal hoy es el envío de ayuda militar a Ucrania. Guillermo Pascual se está presionando a países como... Gracias Guillermo. Vamos a ver cuántos sistemas de defensa Patriot, de esos que pide Ucrania, tiene España para poder enviar. María José Zamora. La inmigración. Y estas otras imágenes nos llegan desde Seattle, en Estados Unidos. Son muy duras, ya les avisamos. Aquí se está investigando al responsable de nueva iglesia evangélica en Madrid. Varios padres de esa iglesia evangélica han denunciado que este hombre abusó sexualmente de sus víctimas. Y hoy vuelve a ser noticia el asesino de Diana Kerr, José Enrique Abuin, el chicle. Va a tener que cumplir una condena más, esta vez por violar a su cuñada. Él era... Ella era menor de edad en... Faltan conductores de autobús, Eduardo Siles y faltan... También hoy el Ministerio de Sanidad ha hecho un segundo llamamiento para cubrir las plazas Mir que han quedado vacantes. Preocupa la falta de médicos de familia, concretamente esos. En el aeropuerto de Málaga tienen un problema. Son casi casi diarias este tipo de palias que van a haber entre taxistas y conductores ilegales. Este fin de semana la manifestación contra el turismo masivo en Canarias fue algo multitudinario. Pero el problema no solamente nos afecta a nosotros. Ámsterdam ha decidido prohibir construir hoteles nuevos para frenar el turismo. Solamente se va a permitir con su uso en el mundo desde que hay registros. Pero de momento aquí la amenaza a corto plazo es una masa de aire polar que ha desplomado las temperaturas, Roberto Brasán, él va a llegar muy lejos, literalmente. Pablo Cris. Los boletines horarios de Onda Cero que disfruten de la tarde. Les dejo con Angie Regueiro y Deportes. Hasta mañana.